Hola, hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más, aquí en el canal de Princes Georgie, mi nombre es Paula y hoy les comparto la frase que dice No tengas miedo de empezar de nuevo, te puede gustar más tu nueva historia y ya saben que en la descripción les dejo mis redes sociales donde pueden compartir sus frases y sus proyectos y si les gusta el canal, pues los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video del canal ahora sí les traigo un videíto de lo que hicimos ayer en el en vivo espero les guste y también las frases de la semana pasada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y pues agradecerles a todas esas personitas que estuvieron acompañándome por ahí muchas gracias y sobre todo a mi amiguita Wanda pues porque ella nos hizo la invitación ahí en el grupo Scraperas del Norte yo lo disfruté mucho, a mí me encanta compartirles con ustedes lo que yo voy aprendiendo y para este 14 de febrero yo hice esta opción de un dulce corazón trae dulcecitos, trae su bolsita de este lado trae su opción para su tarjetita, fotito o una carta podemos poner las tres cositas porque tiene tres apartados para ponerlos viene decoradito con unos ositos muy tiernos ahora sí que muy romántico de este lado sale otro osito de este lado yo le puse algunas tarjetitas pero es opcional ya saben que ustedes pueden ponerle alguna tarjeta, alguna foto o una cartita para el novio, el marido y ya saben que esta opción también la podemos hacer para nuestras amigas porque los había subido uno en tonos muy pastelitos para esa amiga y dar ese gran detalle para este día de San Valentín y por último así decoré también la parte de atrás con otros ositos este lo hice con temática de osito, muy tierno, muy kawai espero verlos en el siguiente vídeo bye